Gracias, gracias Presidente y colegas. Escuché con mucha atención las exposiciones y las explicaciones de los colegas propinantes. Entonces, tenemos bienes, muebles y semovientes que para su venta anticipada no requieren una resolución judicial que autorice. Y tenemos inmuebles que sí requieren una autorización judicial, una resolución motivada. Los inmuebles sí, los muebles y semovientes no. Ahora, la Constitución en el 109 nos hace una distinción. Entonces, si los colegas propinantes tienen razón y se puede constitucionalmente, si una autoridad administrativa puede constitucionalmente disponer la venta de bienes, muebles, muebles registrables inclusive, y semovientes, ¿por qué entonces esa misma autoridad administrativa no podría también tener la autorización de vender inmuebles? Con la misma lógica y el mismo razonamiento. Es por eso que yo apunto, es por eso que yo apunto mi preocupación. En un país que tiene escasa seguridad jurídica, un Estado de derecho frágil, tenemos que aferrarnos a la Constitución. Y por otro lado, yo sinceramente hablando, yo no veo que esta sea la vía, la vía para solucionar un problema que está en el Poder Judicial o que está en Cenabico. Yo no veo que esta sea la vía. Hace poco hubo una cumbre de poderes, muy publicitada, donde dijeron que iban a luchar contra la corrupción. A ver, ¿por qué no trataron este problema? ¿Por qué en esa cumbre de poderes, donde estaba el Presidente de la Corte Suprema, estaba el Fiscal General del Estado, estaba la cabeza del Ejecutivo, el Jefe de Estado, ¿por qué no trataron este tema? ¿Por qué no le piden a la Corte Suprema que fortalezca el fuero del crimen organizado? ¿Por qué no nos piden a nosotros que en la Ley de Presupuestos que vamos a tratar ahora, nombremos más jueces? Perdón, creemos nuevas judicaturas, que creemos nuevos tribunales. Y yo estoy mirando la lista de bienes de comisado y yo no creo que haya un problema de tiempo material. Sí creo lo que decían dos colegas preopinantes, que acá hay intereses detrás. Hay intereses que tienen influencia en el Poder Judicial y hay intereses que tendrán influencia seguramente también en otras dependencias. Y hay muchos avivados que se están aprovechando también de esta situación. Esa es la realidad. Ahora, con esta, no seamos ilusos ni seamos ingenuos, con esta disposición nosotros no vamos a resolver eso. Vamos a quebrantar la Constitución y esa es la parte que me preocupa. Vamos a quebrantar la Constitución. Y esa es la, pues repito, ¿por qué los inmuebles no y los muebles sí? ¿Qué va a pasar mañana cuando nos vengan y nos digan, bueno, que también, que también los muebles por resolución administrativa? ¿Y qué va a pasar cuando nos digan, y por qué no ampliamos también esto a otros delitos? A otros delitos. ¿Qué otros delitos también que nos parecen deleznables, que también una autoridad administrativa puede agarrar y se queda con la casa del imputado, del acusado y que venda también, y que guarden una cuenta? Ese es el problema que yo veo cuando nos estamos dimensionando una norma constitucional que nos limita. Esa norma constitucional nos limita. Es más, en esa misma norma, y leyó una colega preopinante, está previsto de qué manera cuando hay un interés público una persona puede ser privada de sus bienes, que es la expropiación, que es todo un procedimiento que para las dos cámaras del Congreso tienen que regularla, tienen que disponer la expropiación, se tiene que justificar que existe una utilidad pública, un interés social, se tiene que pagar un justo precio que tiene que ser previo, en fin. Toda una arquitectura constitucional que ciertamente creo que nosotros nos estamos tratando debidamente. De pocas palabras, presidente, creo que hay un problema, creo que hay un problema, ciertamente, es cierto todo lo que se dijo acá. No creo que esté acá en esta ley la forma de resolver, sí hay algunas normas que creo que van a ser sumamente útiles y que no son lesigas de la Constitución. Mi única objeción es la parte en la que se permite la disposición de muebles sin resolución judicial. Con el resto estoy totalmente de acuerdo. Esa parte es la que objeto puntualmente. Pero eso se va a resolver en el Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial demuestre realmente con hechos que está involucrado y determinado a participar del combate contra el crimen organizado. Muchas gracias y también las autoridades administrativas, por supuesto. Muchas gracias, presidente y colega.